El siguiente tema es Bartolinitis, el cual es una inflamación e infección de las glándulas vestibulares mayores y se asocia a diferentes factores. Va a tener dos fases y una es el quiste y posterior los abscesos. El quiste va a ser la primera forma en la que se va a presentar y va a ser una retención de las secreciones. Posterior a ello hay presencia de tumoración y tiende a ser asintomático. Esta se va a infectar y va a producir una acumulación de pus por una infección. Va a presentar una protuberancia de un tamaño considerable, mayor a la del quiste y va a haber dolor intenso e insidioso. La etiología va a ser principalmente por enfermedades de transmisión sexual y como agentes causales frecuentes vamos a tener tres tipos y es estafilococo, estreptococo y enterocos fecalis. Su diagnóstico a parte de clínica se da mediante un frotis y cultivos específicos para los patógenos mencionados anteriormente, biopsia y se recomiendan tres tomas de la muestra para su cultivo por medio de técnicas de punción o aspirado. El tratamiento que se recomienda son antibióticos de amplio espectro como es azitromicina de 500 miligramos durante 24 horas por 1 o 2 días, amoxicilina con ácido clavulánico de 500 miligramos cada 8 horas de 7 a 14 días, benzilpenicilina procainica cristalina de 800 mil unidades cada 12 o 24 horas por 8 días de acuerdo a la evolución de nuestro paciente. Para el tratamiento sintomático se van a recomendar baños de asiento, compresas calientes y se debe drenar de forma quirúrgica. De esta forma se encuentran muchas residivas, es por eso que el tratamiento más recomendable es la marsupialización o una resección de las glándulas. Ahora hablaremos de la candidosis, su agente causal pues es la levadura cándida albicans, la cual está presente en mujeres de forma sintomática y puede infectar recto, vagina y boca. La transmisión de este patógeno se da por medio del contacto sexual y sexo orogenital. Los principales factores de riesgo es mujeres que viven en climas cálidos, mujeres obesas, con un estado de inmunodepresión, diabetes, embarazo y antibióticos de amplio espectro, así como también su uso indiscriminado. En el cuadro clínico se manifiestan prurito, disparemia, ardor vulvar, dolor, eritema vulvar, edema con excoriaciones y secreción vaginal. Como podemos ver en la imagen derecha que hay un importante eritema vulvar, así como también excoriaciones. El diagnóstico es completamente clínico en presencia de los signos y síntomas que nuestra paciente mencione. Lo único que justifica un estudio es un tratamiento ineficaz. Se va a dividir en dos, en complicada y no complicada. En cuestión de la complicada es esporádica, va a ser poco común. Y la gravedad de los síntomas que presente, pues va a ser de leve a moderado. Y va a estar mayor presente en mujeres que no tienen problemas de inmunodepresión. La complicada, del 10 al 20% tienden a volverse de forma complicada, en los cuales se van a presentar con mayor intensidad los síntomas. En pacientes con inmunodepresión, de acuerdo a la bibliografía, su presencia es relativa, es decir, no se considera directamente un factor para que sea complicada. Podemos hablar que es una infección recurrente cuando se presentan cuatro episodios en menos de un año. El tratamiento es el de primera elección es butoconazol, crema vaginal, al 2%, una aplicación de 5 gramos una vez al día. O clotrimazol, un gramo, una aplicación diaria por 7 días. Sin embargo, si queremos acortar el tratamiento hasta 3 días sería clotrimazol crema, pero al 2%, de igual manera una aplicación diaria. También tenemos en presentación, óvulos de 200 miligramos una vez al día durante 3 días. Miconazol con un óvulo de 100 miligramos, una aplicación diaria por 7 días. Miconazol crema al 2%, una aplicación diaria en forma extensa a lo que lo requiera. Miconazol de 4 gramos, una aplicación diaria durante 3 días. En el caso de infecciones recurrentes, se recomienda fluconazol intravaginal por 14 días o fluconazol de 100 miligramos cada 48 horas por 3 días. El régimen supresor para evitar las residivas es fluconazol oral de 100 miligramos a 200 miligramos a la semana durante 6 meses. Debemos recordar que al mandar este tipo de tratamientos de forma sistémica, es importante vigilar las enzimas hepáticas en base a que durante su tratamiento se levan. En este cuadrito encontramos, de igual manera como en el pasado, un resumen sobre la Bartolinitis y la Candidiosis. La Bartolinitis, pues bueno, tenemos que son 3 agentes causales, que es estafilococos, triptococos y enterojos que fecales. Y la clínica, pues tenemos que se va a producir primero, se va a producir el absceso, va a haber acumulación de pus, hay presencia, hay una protuberancia importante en la cual va a presentar un dolor intenso e insidioso. Y el diagnóstico es clínico, pero también se puede dar por un frotis, por cultivos específicos, biopsia y cultivo de secreciones. Por medio de aspirar o punción, el tratamiento principal es la marsupialización o resección de las glándulas. También vamos a tener la candidiosis, agente causal, candida albicans y la clínica va a ser prurito, disparemia, ardor vulvar, dolor, eritema en la vulva, edema con excoriaciones y secreción vaginal. Y el diagnóstico, pues es completamente clínico. Y como tratamiento vamos a tener butoconazol, crema vaginal al 2%, es una aplicación de 5 gramos una vez al día, clotrimazol al 1% o al 2%, aplicaciones diarias y va a radicar en 7 días y 3 días respectivamente.